Bueno, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Desde el apoyo que recibimos de los organismos públicos y obviamente de los privados a través de los están, nos permitió hacer que el acceso a la reunión sea gratuita, por lo tanto vamos a estar muy, quizás superando el cupo que nos habíamos fijado, 350 participantes, ¿no? Tenemos temas muy innovadores, creo que va a ser totalmente exitosa. Esta vez el formato tiene mucha innovación, pero aplicada por el productor, como puede ser lo de los paneles solares, por ejemplo, productores con mucha experiencia en esta, los balances hídricos satelitales y demás. Y el condimento del tercer día, este de la recorrida, también es para fortalecer un poco la herramienta que tiene hoy Intama & Freddy dentro de su instalación a nivel de riego, ¿no? De primera línea, tanto el riego variable, el riego de precisión, los riegos por goteo enterrado, el sistema solar, el jamen, realmente tenemos una infraestructura de innovación de primera línea y, bueno, es muy importante que la gente la conozca e interactuar con la gente, ¿no? Se ha trabajado mucho con el equipo de contenidos de Intama & Freddy, especialistas de hace muchos años en todo lo referido al riego presurizado, riego por pivot, como decimos, o el riego por goteo enterrado. Más técnicas particulares vinculadas a todo lo que tenemos que hacer con riego. Quizás la novedad, la estrella, va a ser el nuevo equipo de riego, donde, por medio de energía solar, vamos a mostrar cuáles son los primeros pasos que estamos dando en este sentido. Tres campañas de niña, tenemos pronóstico de niña, uno de octubre que arrancó, bueno, justo esta semana con algunos milímetros y esto quizás a muchos productores, productoras, les ayude a tomar decisiones de la importancia de lo que es el riego suplementario. Pero podemos decir, después de muchos años de análisis técnico productivo y económico empresarial, que el riego agrega valor a las unidades productivas agrícolas y, por qué no decir, en algunos casos de forraje, como puede ser silos de maíz o pasturas forrajeras o semilleros, agregan mucho valor y estabilidad al sistema de producción. El riesgo se achica y van con los equipos de riego. Desde el Consorcio de Usuarios de Aguas Subterráneas de Córdoba venimos colaborando con el Intaman Freddy en la organización de esta jornada internacional de riego que es sumamente importante por la calidad de temas que se van a tratar, por la jerarquía de quienes van a disertar esas temáticas y, bueno, desde el Consorcio también nosotros tenemos previsto presentar algunos trabajos que venimos realizando desde hace ya varios años vinculados a la medición y el control de los acuíferos subterráneos de la provincia de Córdoba. Ya hay gran cantidad de inscriptos, con lo cual las jornadas van a ser un éxito, pero invitamos a aquellos que aún no se han inscripto que lo hagan. Es día 19, 20 y 21 de octubre, las jornadas en el Intaman Freddy como les había comentado anteriormente.